... ¿Cómo están? Buenas tardes, Sufro Deportes en el aire, ya son las 14 con 9 minutos, aquí estamos en en vivo y en directo para una nueva edición de este programa que siempre nos acompaña en esta jornada de lunes 11 de septiembre. ¿Qué hacías tú hace 16 años cuando se cayeron las Torres Gemelas? Cuando se produjo el atentado en Estados Unidos. Carlos Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes, Fabián, Raúl. Estaba en clases de educación física y por un tema de logística de un problema de espacios deportivos en mi colegio, en Cañete. Estábamos viendo videos deportivos en la biblioteca del colegio cuando de repente sacan el video y vemos las noticias de ese momento. A ver, Raúlito, ¿cómo te va? Muy bien, con un empate con gusto amargo. ¿Qué hacías hace 16 años a esta hora? Estaba en clase de historia. ¿Clase de historia, precisamente? Sí, de historia y suspendieron la clase. Y nos colocaron la televisión y vimos todo lo que es el atentado... ¿Qué excusa para irse para la casa? Nosotros no podemos... No, 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 dejaron salir. No podemos hablar, obviamente, del 11 de septiembre de Chile, de 1973. No estábamos todavía en este mundo. Yo nací en el 75 y todo lo que significó el golpe de Estado en Chile. Pero sí estaba. Tenía 26 años. Para el 2001, yo estaba en la casa, estaba con un resfriado tremendo. Estaba con escalofrío. Estaba muy mal. Cuando dieron un avance por radio, una radio de Santiago, y que decía algo así como... Hace escasos minutos un avión acaba de estrellarse con la Torre Norte del World Trade Center en Estados Unidos. Seguiremos informando. Yo, por esas cosas de la vida, prendí el televisor y vi todo en directo. Vi absolutamente todo en directo. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Yo vi el segundo avión? Claro, yo lo vi en vivo y en directo. Sí, lo vi en vivo y en directo. Y la caída, lamentable, la caída de las dos torres. A la conmemoración del 11 de septiembre chileno, el día sábado, jugadores de Universidad de Chile fueron a dejar un arreglo floral en el monumento a los detenidos del Estadio Nacional. David Pizarro e Isaac Díaz. Y al minuto 73 de partido, muchos puntos del estadio, gente que asistió a ver el partido, estas 25 mil personas que llegaron hasta el Estadio Nacional, hicieron una veletón durante el partido. Al minuto 73. Prendieron vela en distintos puntos del estadio. Me parece un muy bonito gesto. Muy bonito gesto. Me habría gustado también que se sumaran los jugadores de O'Higgins. A lo mejor no estaba planificado. A lo mejor fue una idea de la U solamente. Pero me pareció un muy bonito gesto. Ese es un tema. En el Estadio Nacional, muchas veces, ¿qué se va a hacer con el memorial de los detenidos desaparecidos? Si se va a dejar allí, si el estadio se remodela, si se deja allí el memorial o se saca y se deja en otro lugar del estadio que a lo mejor sea igual o más significativo. Es un tema que se ha conversado porque en muchos otros partidos, incluso la otra vez cuando jugó, creo que fue Colo-Colo, taparon el memorial con lienzos. Entonces, es un tema que hay que conversarlo en la medida que el Nacional se remodele, cosa que espero que ocurra pronto. Ahora, es una remodelación muy, pero muy, muy, muy cara para poder llegar a tener un estadio que creo que va de la mano con lo que necesita en estos momentos el país. Ya nos llegan comentarios, por supuesto, a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007. Felicidades, Fabián, me dicen, por tu resultado, que lo firmaste antes del encuentro. Sí, alguna vez que le apunte, ¿no? Yo dije que firmaba el empate. Así fue, fue un empate. Yo sigo sin adjuntarle los resultados. Sí. La pregunta más importante, ¿seguirá Dalcio después del partido con la Católica? Automáticamente nos llegan comentarios a través del WhatsApp. Ya se pueden comunicar con nosotros, por supuesto, y los vamos a estar leyendo en vivo. Yo creo que Dalcio Llobañoli va a continuar en la medida que los resultados se le den. Si empata con Católica, Dalcio sigue. Sí. Si le gana, obvio. Si pierde, no lo sé. No lo sé. Pero en estos momentos, ya vamos a repasar la tabla, se apretó aún más en la zona del descenso, porque Curicó, si Curicó se gana dos partidos, pasa Temuco. Así de simple. Entonces, en estos momentos Curicó está lejos, pero es una lejanía muy relativa. Muy relativa. Cinco puntos y seis partidos. Ya la vamos a repasar. Entremos en materia. Tenemos muchas cosas, ¿no? Temuco, la fecha, por supuesto que también el deporte regional, donde destacó el rugby de la UFRO. Qué linda foto hoy día, ¿eh? Felicitaciones. Y gracias también al Diario Austral que hoy día nos dio la foto deportada. Somos colegas, ¿no? No es un logro no menor el ascender a... Pero además la foto está linda, ¿no? Está muy bonita. En portar estar allí. Yo creo que bastante gente está en la caixa de los nuestros. ¿Fuiste? Por tema de tiempo lo alcanzé a ir, fueron otros colegas del canal. Tenemos imágenes después de eso, ¿no? Tenemos imágenes de lo que fue ese partido ante los lobos, que era un partido importante porque si se daba otro resultado se podía acceder a la final del torneo nacional de clubes. Quizás si para toda la gente del rugby de UFRO también va a ser bonito atesorar todos estos momentos, porque después cuando ya llegue la... cuando se construya la cancha futura, ¿no? Que me imagino que va a ser con graderías y de a poco va a ir quedando más linda. Va a ser una época, la actual, casi como la prehistoria donde todavía se jugaba en una cancha y en condiciones que eran no las mejores. Después va a ser realmente una etapa mucho mejor y de a poco comenzamos a emular lo que sucede también en Argentina y en otros países donde hay canchas para todo y que son especialistas para cada una de las cosas. No tener una cancha que se ocupe para distintas cuestiones y que al final uno no sabe qué diablos es. Pero ojalá que pronto vamos a tener una cancha y allí van a estar jugando rugby. Déjame repasar la fecha. Tienen los goles por allí. Carlos, si no me los vas facilitando las hojas. Todo comenzó el viernes con el pragmatismo hecho fútbol. La Unión Española que derrotó 1-0 a la Universidad de Concepción con el autogol de Francisco Alarcón. Alarcón formado en Santa Laura, pero que marcó el único gol en contra de su equipo, la UD Conce. Unión que ganó 1-0. Para todos aquellos que no han visto Unión, vale la pena verla por... que no vas a ver un fútbol lindo. No vas a ver un fútbol bonito. Es pragmático. Es pragmático. Sánchez en el pórtico, que está jugando muy bien. Que no se ha mandado ningún numerito en este campeonato. Salvo la expulsión... Sí, bueno, pero... Gómez por derecha, que defiende más que Currimilla. González y Pizorno. Ojo con González. González es argentino, pero nacionalizado chileno. Ojo con González, lo digo ahora. Ojo, que González con el nivel que tiene perfectamente puede llegar a ser un eventual seleccionable. Pero no es un tipo que salga jugando. No es un tipo que salga jugando. Es un tipo que cuando tiene que reventarla, la revienta. Que cuando tiene que pegar, pega. Cuando tiene que jugar hacia atrás, juega hacia atrás y no tiene ningún asco. Ningún asco. Y se la tiene que tirar a la tribuna, la tira a la tribuna. No tiene ningún problema. Pizorno, lo mismo. El uruguayo que juega de segundo central, recargado a la izquierda. Y como lateral izquierda, Diego Sosa. Que es un argentino que viene de Tigre. Unión cambió completa la defensa y le está dando resultados. Pero para mí, Gusto, el mejor jugador de Unión... Y allí hago el parangón con Temuco. Que nosotros no lo tenemos un volante de ese tipo. Es Santiago Galucci, el volante central. En Santa Laura ya todo el mundo se olvidó de Felipe Seymour. Porque está Galucci, que juega muy bien. Siempre está ubicado. Corre mucho. Quita pelotas y también distribuye cuando tiene que hacerlo. Cuando tiene que hacerlo. Ojo con él. Unión que perdió a Pinares, que ya se fue en definitiva. Debe estar en algún lugar del Medio Oriente. Y con el fútbol de Aránguiz, de Poblete. Qué buena contratación fue Poblete. Y el viernes jugó Meneses por la otra banda, por la derecha. En punta, Jaime, que como ya sabemos, sigue pensando en esta mezcla de atletismo y fútbol. Y Carlos Muñoz, que está allí, pendiente. Unión ganó 1-0. Ha marcado poquísimos goles, Unión. Pero está puntera, no le ha metido ni un gol. Y sigue jugando al más puro estilo Palermo. Ojo con Unión, porque vale la pena ver cómo ocupan cada uno de los espacios de la cancha. El sábado a las 12 jugó Iquique con Colo Colo, igualdad a 1. ¿El gol de Salinas? Sí. Y el gol de Iquique, Bielkevich. Bielkevich, el punta argentino, Diego Bielkevich. Después, el sábado a las 13 y media, San Luis perdió 2-0 con Santiago Wonders. Tiro libre de Cortés a los 35 minutos para Wonders. Y Marcos Medel cerró el triunfo a los 89 minutos. 2-0, entonces se ganó Wonders a San Luis. Tema que para nosotros no... No es bueno. No es bueno. No es bueno. Ante más de 3.000 personas en el estadio Lucio Fariña. Sí, mucha gente de Wonders. El sábado a las 6 en la Universidad de Chile igualó 2-2 con O'Higgins. Déjame detenerme un minuto. Cuando vino a jugar O'Higgins acá y perdió 2-0 con Temuco jugando muy mal, hubo un jugador que yo dije... Ojo con él. Ojo con él. Matías Sepúlveda. Ojo con él. El chico tiene 18 años. Flaco, alto, talentoso, zurdo. Juega muy bien. Ojo con él. Y dos golazos. El segundo es un golazo. El tiro libre. El segundo es un golazo. Es como la metió en el ángulo, pegó en el palo y después ingresó. No tenía nada que hacer. Nada que hacer Johnny Herrera. Ojo con él. El chico tiene 18 años. Ese chico pinta, pero para crack, pero completo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Ojalá que no se lesione. Pero allí está el futuro. Si quieren decir qué jugadores tenemos para el futuro. Así pensando, ¿no? Bueno, Collao, el tercer arquero de la U. Nico Ramírez, el central de Temuco, que también es de la U. Matías Sepúlveda, el volante creativo de O'Higgins. Es de Rancagua. Ahí hay tres para armar una columna vertebral. José Luis Sierra, ¿no? No. Esa es una ironía que no te la doy. A los dos minutos y a los diez minutos Sepúlveda para el cuadro de O'Higgins. Sepúlveda por dos. Por dos. Y a los 78 y 89 minutos Mauricio Pinilla para Universidad de Chile. Que jugó muy bien Pinilla. Muy bien. De hecho, desde el partido contra Colo-Colo ha venido en alza. Ha anotado cinco goles en seis partidos por Universidad de Chile de Mauricio Pinilla. Curicó unido igualó uno a uno con Deportes Temuco. Gol es de Rubén Farfán para Temuco después de un grueso error de Nelson Rebolledo. Y también la viveza, la astucia de Farfán que le robó la pelota. La manejó bien y metió un zurdazo imposible para The Champs. Golazo de Farfán. Muy, muy, muy bien. Y después al segundo tiempo, en los minutos más malos de Temuco cuando Curicó nos metió atrás. A los 16 del segundo tiempo. A los 16, Rodrigo Riquelme de cabeza. Nada que hacer para José Luis Gamonal. El domingo a las 12 y media, Audax Italiano igualó 2 a 2 con la Universidad Católica. Goles de Católica, los dos fueron de Buonanote. De Diego. De Diego Buonanote. Y para el conjunto de Audax Italiano, Cornejo anotó el descuento. Y el otro gol fue de... Velociraptor. De Carrasco, perdón. De Carrasco. Sí, Cornejo y Carrasco. Cornejo y Carrasco. Cornejo que es el hijo del histórico Fernando Cornejo que en paz descanse. El domingo a las 13 y media, Everton derrotó 3 a 1 a Palestino en Sausalito. Partido que se jugó también con el arbitraje de Patricio Polich. Cuevas anotó el primero. Ojo con él, juega muy bien. Por dos. Cuevas anotó, sí, el segundo, el primero, el segundo y el rubio del tercero. El descuento lo hizo Cerecea. Para Palestino. Y por último, el partido que cerró la fecha, Deportes Santos Fagasta derrotó 1 a 0 a Guachipato. Gran público ayer en el Calvi-Ascuñán. Dicen que abrieron las puertas para que ingresaran muchos chicos, lo que me parece fantástico. Bruno Romo. Ese estadio es gigante. El de Antofagasta y de alguna manera se tiene que ver con más gente. Si no se ve, se ve feíto, ¿no? Se ve feíto. Antofagasta 1, Guachipato 0 para cerrar la fecha. Para toda la gente que todavía cree que este fin de semana hay fútbol, la respuesta es no. No hay fútbol este fin de semana por una medida que yo encuentro incomprensible. Producto de las fiestas patrias, no hay fútbol. Pero las fiestas patrias son el lunes y el martes. Entonces, bueno, tampoco. No se juega fútbol ni bien. Fin de semana larguísimo. Está bien. Alguna vez que nos toca un fin de semana largo, ¿no? Siempre va el 18, toca el fin de semana largo. No, no. Una vez tocó sábado y domingo Carlos Hernández. Lo que pasa es que tú en esa época tenías el fin de semana largo igual. Pero a los que estábamos trabajando nos tocó. A mí me toca trabajar el lunes 18. ¿Sí? Lo lamento por ti. Bueno, el próximo fin de semana, el siguiente. Después de las fiestas patrias, Colo-Colo San Luis, Antofagasta Unión Española. Muy buen partido ese. Colo-Colo sin Valdivia. Suspendido. Vamos a ver, buen punto. Vamos a ver qué es lo que logra hacer Colo-Colo sin Valdivia. Antofagasta Unión Española puede ser uno de los partidos de la fecha porque Antofagasta juega muy, muy, muy bien. La U con Everton. Gran partido. También buen partido. También buen partido. Gran partido. Gran partido. La Universidad de Concepción con Curicó. O'Higgins, Palestino. Temuco con la Universidad Católica. El domingo 24. A las 3 y media. Duelo 3 y media, ¿no? A las 12. Así aparece en la página de la NFP. A ver si me lo puedes corroborar, por favor, Raúl. Yo lo tenía considerado a las 12. Duelo de dos equipos que necesitan sí o sí un triunfo. Católica por la continuidad de Mario Salas. Que en estos momentos la continuidad de Mario Salas solo son los 600 millones de pesos que le tienen que pagar en caso de echarlo. Yo esperaría a Católica. Yo lo espero. Lo espero y pongo... Ahí está. Y pongo... 3 y media, perfecto. Y pongo arriba 3 puntas bien rápido. Martínez de 9, ¿no? Martínez de 9. Farfán, Martínez, Harvota, el que no anduvo tan mal, pero yo dejaría un ataque muy rápido y esperar a Católica. Wonders con Audax italiano. Y por último el partido que cierra la próxima fecha, la séptima, que reitero se va a jugar el fin de semana del 22, 23 y 24 de septiembre con Temuco frente a la Católica acá en el Germán Becker. La tabla de posiciones. En estos momentos la lidera Unión Española con 16 puntos. Le sigue Everton con 14. Antofagasta con 12. La Universidad de Chile con 10. Con 9 están San Luis y Colo Colo. Después con 8 Audax italiano, lo mismo que Wonders. Con 7. La U de Conce y Católica. Con 6 puntos Iquique. Con 5, solo con 5 puntos Temuco y Curicó. Con 4, Palestino y Huachipato. Con 2 puntos. Último O'Higgins de Rancagua. Tú tienes por allí la tabla del descenso con los historiados promedios donde Deportes Temuco se está quedando. Si uno fuera, lo viera solo por los puntos, solo por los puntos Temuco tiene 43 en la acumulada, Palestino 42, Huachipato 40 y Wondo es 39. Curicó tiene 5, pero Curicó si gana 2 partidos no pasa. Entonces, dejando de lado a Curicó, Temuco está a 4 puntos de estar último y eso significaría jugar con el equipo que gane la, entre comillas, liguilla de la primera B, que en estos momentos la estaría jugando Copiapó con Arica. Es un enredo. Pero dentro de ese enredo va a salir un equipo de la B para jugar con el último del promedio, incluyendo la transición. Ese enredo es. ¿Te parece, revisemos desde el décimo para abajo? Los puestos complicados, ¿no? El décimo, Universidad de Concepción y Audax Italiano, 1.25 con 45 puntos en 36 partidos. Duodécimo está Temuco, 43 puntos en 36 partidos, 1.19. Décimo tercero, Huachipato, 40 puntos, 1.11. Luego viene Palestina en el décimo cuarto lugar, 39 puntos, lo mismo que tiene Santiago Wanderers y 1.08 es su coeficiente de rendimiento. Y cierra la tabla, 5 puntos en 6 partidos, Cúrico Unido, 0.83. Es la tabla del descenso. Nos siguen llegando comentarios y mensajes a través del WhatsApp, que aprovecho de leerlos de inmediato. Muchas gracias por la cobertura a nuestro querido equipo de Rugby UFRO. Son los frutos de un trabajo constante y serio. Esperamos contar con ustedes para las otras fechas de local. Nos envía Pablo Vázquez, presidente y encargado de la rama de Rugby de la Universidad. Cordialmente invitado, Pablo, cuando quieras venir a los estudios, un miércoles, un viernes, aquí te esperamos. Y por supuesto también que nos entreguen la información, ojalá siempre antes, para poder estar durante la semana informando sobre cuándo juega el equipo de Rugby de la UFRO. Más comentarios. Si se va Llobañoli, nos tendremos que mamar a Murray o a Víctor Hugo Castañeda, denlo por hecho. No me gustó el partido con Curicó, solo pelotazos. Ojalá que el DT cambie su forma de juego. Hace falta. Bueno. ¿Te acuerdas que lo... Déjame, déjame, por favor, Carlito, déjame terminar de leer los comentarios. Al comentario anterior, no es ni Murray ni Castañeda el futuro entrenador de Deportes de Mucos y se va Llobañoli. Es otro. ¿Quién? ¿Pelicer? No. ¿No? No, lo eligió Marcelo Salas. ¿Y quién es? Tapia. Héctor Tito. Héctor Tito Tapia. Bueno, va a dejar los comentarios. Porque está en el CDF. Me parece que Temuco levantó. Además, creo que los cambios resultaron de buena forma. No la óptima, pero mejoró. Ahora, de Curicó no mostraron mucho los galácticos, nos dicen acá. Seguramente eso es una ironía. Y Gabriel Vargas un fantasma. Curicó presionó más. Tanto como meternos, no creo. Nombre en una tapada de Gamonal. Puso Curicó más ganas que fútbol. Nos dice acá otro hincha. Por último, empatar de visita no es malo, pero dada la incómoda posición de Temuco en la tabla ponderada es poco. Hace muchas fechas que no conocemos de triunfos. ¿El último partido, el último triunfo? Contra un gigante local. En la primera fecha. Sí. Viendo el vaso medio lleno, el equipo mostró una mejora en el primer tiempo, pero en el segundo, con un hombre más, no sacó el partido, salvo los últimos cinco minutos donde buscó el segundo gol. Hubo una lata que el director técnico haya trabajado y modificado la defensa para contrarrestar el juego aéreo de Curicó, y fue por esa vía que nos empataron. Por último, el último equipo que termina en el transición juega con San Marcos de Arica. En la primera B, San Marcos de Arica ya tiene listo el pasaje para jugar esta final de la primera B, que en estos momentos sería con el primero del transición. Qué enredo, discúlpame qué enredo, pero así es el tema. Hoy es Copiapó, y de ellos sale el ganador que jugaría con el último del promedio, que en estos momentos se escuricó. En estos momentos Copiapó con la calera son los punteros, pero la calera todavía está en zona de descenso directo. Claro. Y por último nos preguntan, ¿cómo se vio a Cris Martínez? Ya lo va a responder, ya lo va a responder porque estuvo allá en la granja Raúl Vidal. Hasta el gol se vio bien Temuco. Después, lo mismo de siempre, nos dicen acá otro hincha. Muchas gracias por todos los comentarios a través del WhatsApp. Son las 14 con 28 minutos, vamos al corte y de regreso escuchamos todas las opiniones y lo que se viene para Temuco durante esta semana, donde no sé si van a comer empanadas y asado. ¿Hay algo? No, no nos dijeron nada. Mañana vamos a preguntar. No estás invitado tampoco. Eh, no, para nada, para nada. Vamos al corte, ya estamos de regreso. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ahora, en la señal digital abierta 39.1, para todo Temuco y Padre Las Casas. Somos UFRO. Somos tradición y cambio. Segundo bloque de UFRO Deportes, lunes 11 de septiembre. 11 de septiembre. Estuvo en Curicó Raúl Vidal y Miguel Ángel Pincheira. ¿A qué horas llegaron en horas de la tarde? Cuatro y media aproximadamente a Curicó. Cuatro y media de la tarde y después directo al estadio. Directo al estadio. Directo al estadio y por supuesto una hora de previa, después el partido y el postpartido. ¿Al final estuvo calentita la conferencia con Giovannioli o más tranquila? Más tranquila, pero fue muy autocrítico. De hecho, vamos a comenzar escuchando a Giovannioli en su autocrítica. Esta autocrítica que se dirige a él, a su cuerpo técnico y a los refuerzos. Indica que no han estado rindiendo como se esperaba. Así que escuchemos al estratega de Deportes Tumaco. Sí, a ver, evidentemente cuando no se dan los resultados, creo que... No te puedo llegar a decir... A ver, creo que en esto hay que ser... Hay que tomar ciertas declaraciones por una cuestión de sentido común. Evidentemente eso se analiza... A ver, más allá de los rendimientos, tiene mucho que ver en esta instancia de los resultados. Lamentablemente los resultados no se estuvieron dando, no se fueron dando. Y eso creo que estamos todos dentro de un mismo cuestionamiento. Así que puedo decir que hoy por hoy los refuerzos, pero que no se desvirtúen, tampoco es lo que voy a decir. Por ahí tiene que... Los refuerzos creo que están acorde con las circunstancias, ¿no? No estamos rindiendo como se esperaba. Dentro de los refuerzos que más destacan puede ser Rubén Farfán, en este caso, que lleva dos goles en el torneo de transición y también ha marcado por Copa Chile a Puerto Montt, precisamente. Bueno, pero en el partido jugaron tres refuerzos, ¿no? Nicolás Ramírez, Rubén Farfán y Kevin Harbottle. Kevin Harbottle. Sí, Kevin Harbottle. Si tuviéramos que hacer los tres mejores de Temuco, Ramírez, Farfán y en el tercero me quedo corto. No da para más. Es que no da para más. ¿Algún otro? En todo caso, la dupla de centrales, tanto Casanova como Ramírez, salvo en el gol, donde Ramírez suelta la marca de Riquelme, fue quizás el único error que cometió el sub-20 en cancha. No sé, sí. Sí, es discutible, ¿no? Sí, es discutible. Es discutible, pero también hay que reconocer que Curicó abusó también del centro, cosa que le facilitó la pega a Deportes Temuco, sobre todo a la defensa. Pero forma parte del trabajo. Sí, el juego aéreo es un elemento tan trascendente. Así que, si no lo sabes, contrarrestar. Y más encima, si supuestamente lo que hiciste era precisamente para evitar eso, al final la idea que tenías preconcebida no funcionó. No, no funcionó para nada. De hecho, pasaron las cosas que conversamos durante todas las semanas. Sí. Habíamos destacado incluso que a Deportes Temuco no le habían hecho goles de pelotas detenidas por juego aéreo. Pepa. Gol por juego aéreo. Habíamos dicho que ese centro frontal, si no era un error o suerte, no terminaba en gol. Un centro frontal. No fue tan frontal, fue el costado, ¿no? Sí, pero prácticamente fue desde mitad de cancha, en diagonal al pórtico, y encontró la pésima el central de... A mí lo que no me gustó fue que en los primeros minutos del segundo tiempo el equipo se vio muy mal, se vio arrinconado. Ahora, el primer tiempo Temuco fue más que Cúrico. Sí, fue más. Sí, el primer tiempo Temuco tuvo para hacer algo más. Sí. Pero fue desequilibrante. Y lo que también complica, ¿no? Es que el segundo tiempo, después de la expulsión de Gauna, por doble tarjeta amarilla, que eso fue al minuto 33 del segundo tiempo. O sea, Temuco tuvo 12 minutos más el complementario con un hombre más. Perdón, fue a los 23. ¿23? A los 23. Ah, ya, muy bien. Porque contando el descuento fueron aproximadamente 25, 26. 25 minutos. Entonces fue más. Yo estaba equivocado. Entonces, si fueron 25 minutos, bueno, en esos 25 minutos Temuco no se vio con un hombre más. Entonces, allí también es cuando uno dice, bueno, se pudo haber hecho algo más. Temuco empezó a presionar cuando el cuarto árbitro muestra que hay 4 minutos de descuento. Ahora, ojo, yo creo que el punto no es malo. Yo creo que el punto no es malo porque también le arrastraste a Curicó. Pero el fondo de juego se vieron algunas mejoras. Para responderle al hincha, ¿qué tal Vistacris Martínez cuando ingresó? Bueno, anduvo bastante rápido, pero tendió a irse más al medio, acompañando a Matías Donoso. Dado que Acebal tenía un poco más de espacio por esa franja. Y Raimundo Rebolledo pasó a ser más un jugador más estático. No tan trascendente cuando estaba también Ábalos en cancha. Curicó, que es el equipo de los laterales Rebolledo. Raimundo y Néstor. Nelson. Nelson, sí, Nelson, perdón. Sigamos escuchando a Ibañoli. Sí, habla de la gran cantidad de tarjetas amarillas que recibió Deportes Temuco. Y también destaca rendimientos individuales por sobre lo colectivo. A ver, lo de la acumulación de amarillas, sí. Y evidentemente un poco también, algunas amarillas fueron por cuestiones individuales, por las características individuales del equipo, del rival. Y en cuanto a lo individual, sí. En cuanto a lo individual creo que hay algunos rangos. Se ha elevado, se ha elevado el nivel, se ha elevado... Han evolucionado, han evolucionado muchos casos, a ver, puntuales. Te puedo llegar a decir, creo que Miguel Acebal, más allá de que tuvo algunos duelos perdidos, hizo un buen desarrollo, el aspecto defensivo también. Jaime, el segundo tiempo ha levantado. Después, los dobles volantes internos, junto con Canío. Y el primer tramo de Kevin también. Matías Bonoso, bueno, lo de Perfán, sobre todo lo que fue la franja del primer tiempo. O sea que, en el aspecto individual, creo que ha habido una evolución, evidentemente desde lo colectivo nos preocupa un poco las imprecisiones que hubo sobre el inicio del segundo tiempo. que eso, bueno, opaca un poco más que nada el desarrollo, el funcionamiento colectivo. También Dalcio Giovagnoli nos señala ahora que este partido fue la típica final de equipos complicados. No cerramos el partido, a ver, el primer cambio que fue de Matías Riquero fue en una función, nosotros normalmente armamos un triángulo inverso sobre el arco rival y tratamos de armar un triángulo distinto, o sea, qué significa con Cepeda y con Riquero al lado de Canío para tener otro circuito de juego. La entrada de Martínez fue para profundizar más por el sector izquierdo. Y lo de Lucas también, lo de Lucas era para ver si por ahí en los últimos minutos podíamos trabajar sobre la espalda de Nelson Rebolledo. Eso fue un poco lo que se trató dentro de lo que fue la parte, lo menos la lectura que tuvimos desde el banco, ¿no? Después las cosas pueden llegar a salir, no pueden llegar a salir, de todas maneras creo que, a ver, fue una típica final, una típica final de una instancia porque más que nada la situación actual nuestra en este momento y obviamente enfrentamos a un rival donde acá, donde en condición de local propone y donde en condición de local puntualmente lo de Copa Chile había sacado buenos resultados y eso tenía una motivación extra, ¿no? Se mejoró el tema de la actitud, es lo que señala ahora Dalcio Giovagnoli. Lo actitudinal, yo creo que si vos me decís, lo actitudinal fue distinto, distinto a lo que se venía teniendo, por lo menos, no hablo tanto con Everton ni hablo de merecimientos porque, viste, con Everton tuvimos algunas opciones, Everton, creo que en el contexto general fueron 5 o 6 opciones, Everton tuvo una y la única que tuvieron nos ganaron el partido. Entonces eso se desdibuja por ahí para hacer un análisis un poco global de los últimos partidos. Pero sí considero que en Copa Chile, tanto de local como visitante, el equipo jugó mal. Y si vos me decís, si vos me decís, este, que se pudo haber mejorado hoy, se mejoró mucho de lo táctico, se mejoró por momentos del funcionamiento y se mejoró lo actitudinal, cosa que no se había visto por ahí en Copa Chile. Funcionamiento, táctica y sobre todo algo tan importante, ¿no? La actitud, sí, la actitud del equipo fue distinta. Nos dicen a través del Twitter, arroba ufro-deportes, ojo, la marca de Riquelme era de Casanova. Ramírez iba con Gabriel Vargas, saludos. Dato, ¿no?, del partido, sí. También se supone que a los centrales los tienes que marcar en el área propia, en ese tipo de jugadas, el centro delantero tuyo. No sé si Donoso iba con Riquelme o con Silva, a lo mejor iba con Silva. Iba con Silva, que estaba más atrás. Donoso está, de alguna manera, ¿no?, de alguna manera también excusado. Pero hay que recordar cuando se produce la jugada, es la patada a Cebal, ¿no? Es la patada a Cebal contra Alfredo Ábalos, que se lo había llevado ya en velocidad, se lo sacó. Entonces, en ese minuto, Curicó no estaba bombardeando el rancho por todas partes. A Cebal que para los diarios de Santiago estaba en el once ideal de la fecha, como lateral izquierdo. Sigamos escuchando a Giovannioli. Sí, la idea fue salir a presionar, indica el técnico Rosarino Dalcio Giovannioli. A ver, a veces uno, en esto de lo táctico, o de lo que puede llegar a programar, se puede llegar a cumplir, por momentos y por momentos no. A ver, nosotros siempre, en condición de local, y tanto de local como de visitante, tratamos de manejar ciertos rangos de presiones, principalmente ahí en una zona intermedia y una zona alta. A ver, por momentos se pudo hacer eso. Y por momentos, no porque, bueno, evidentemente, Curicó tiene jugadores de buen pie, pero la idea fue esa, ¿no? Fue esa, tratar de salir a presionar adelante, y más allá del circuito que por lo visto no se pudo armar a través de lo que propuso Curicó. Nosotros, creo que, en cuanto a todo lo que es la parte de presión y recuperación, fuimos bastante precisos en el primer tiempo, y tal vez lo que decíamos un poco, ¿no? Tal vez la determinación y la definición es un poco lo que padece hoy por hoy. Pero la idea, tanto de local como de visitante, es esa, lamentablemente, cuando no se dan los resultados y cuando no estamos padeciendo en cuanto al tema de definición. La última de D'Alzio Giovañoli considera que el empate fue justo debido a lo mostrado en el partido. Y era un partido para nosotros, más allá de la... puntualmente por la situación nuestra, bastante complejo, porque, bueno, teníamos una delineación de Copa Chile, y esas situaciones no son fáciles de superar. Y, bueno, evidentemente, por ahí a lo mejor nosotros, desde nuestra idea, creíamos tener otro desarrollo, otro desarrollo, no de una cuestión táctica, de una cuestión de funcionamiento mucho mejor. No se pudo, repito, por el momento tuvimos imprecisiones, pero, en líneas generales, a ver, la idea nuestra era venir a ganar, no se pudo, y creemos que por el momento Curicó lo emparejó, lo emparejó el juego. Si vos me decís de merecimientos, si bien ellos por ahí no tuvieron situaciones claras, porque por ahí el Meme Gamonal no ha tenido intervenciones determinantes, por ahí tal vez en cuanto al volumen, en cuanto a la propuesta en sí, creemos que por ahí ha tenido su merecimiento. Así que, en líneas generales, si vos me decís en cuanto a lo justo, tal vez puede llegar a ser en el contexto general un empate justo. El único jugador que habló con los medios de comunicación tras finalizar el partido fue Miguel Acebal, quien analiza de esta forma el empate uno a uno entre Temuquenses y Curicanos. Teníamos los tres puntos ahí, bueno, una desinteligencia, desconcentración, nos costó el empate, pero, bueno, ya está, sumamos, que es importante también ante un rival bastante complicado, así que, ahora que nos sirva para lo que viene, nos toca, obviamente, un rival duro que es Católica, así que, pero bueno, lo primero era sumar y se logró. Otro de los puntos que destaca Miguel Acebal es que se mejoró, y ya pensando en el partido contra Católica, que pueden ir mejorando para ese partido. Sí, obviamente, obviamente, que influye bastante, aparte porque se jugó, en momentos se jugó bastante bien, mantuvimos bien el balón, así que era lo que queríamos, y como tú dices, nos sirve para lo anímico, así que esperemos de que nos vaya bien de aquí en adelante. El equipo hoy entrenó a las once y media de la mañana en el complejo M11, hoy día hacen, como de costumbre los días lunes, trabajo más que nada regenerativo. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes en esta jornada, nos siguen llegando comentarios, por supuesto, también a través de las redes sociales. Muchas gracias para toda la gente que nos acompaña, que puede discrepar con nosotros, que puede discutir con nosotros. Este es un espacio libre donde la gente pueda hablar sin problemas, así somos en Ufro Deportes. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, ahora en la señal digital abierta 39.1 para todo Temuco y Padre Las Casas. Somos Ufro, somos tradición y cambio. Muy bien, ya estamos de regreso. Tercer bloque de Ufro Deportes, analizamos Largo Noa, en Deportes Temuco. Ojalá que tenga una semana de tranquilidad para poder preparar el partido Frente Católica, que va a ser el próximo domingo 24. Y cierra el mes, cierra el mes de septiembre, ya en octubre, el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre, jugando con Palestino. Con Palestino en Santiago, el domingo 1 de octubre, a las 3 y media de la tarde. Eso es lo que viene para Temuco. Lo bueno es que son varios días para poder trabajar de cara al partido con la Universidad Católica. Hoy día es... Son casi dos semanas. Son 13 días. Son 13 días, se considera esa idea. Son 14 días para poder preparar el partido Frente a Católica. Dejamos el fútbol un ratito de lado. Nos vamos con el rugby. Carlos Hernández, porque hay buenas noticias para la Ufro. Era una jornada especial la que se vivió en la cancha de Valor Notro porque se cumplían 10 años de la refundación del equipo de rugby de la Universidad de la Frontera. Y lo comentamos el viernes durante el programa. Había una serie de actividades partiendo por la escuela de rugby que tiene la casa de estudio, que administran los mismos jugadores del equipo. Después se realizaron una serie de partidos amistosos tanto en damas como en juveniles para terminar a las 15 horas con el partido. El plato de fondo. El que buscaba la clasificación a la final del torneo nacional de clubes de rugby Zona Sur. O sea, a la final del torneo nacional de clubes por ser el vencedor del grupo de la Zona Sur. Se dio el triunfo para la Ufro. Fue 48-14 sobre los lobos de Puerto Montt. Pero tenía que esperar que en el partido que se estaba disputando en Puerto Varas entre Jabalís y Uro de Osorno se diera un empate o una derrota de Jabalís. Y empataron a 15 con el equipo Osornino. Con esto, la Universidad de la Frontera quedó con 22 puntos. Y su más cercano perseguidor es Jabalís, que tiene 13 unidades, con lo que el 15 de la Ufro logró la clasificación a la final para pelear el cupo de ascenso. ¿Contra quién va a ser ese partido? Va a ser contra el ganador de Curicó Rugby Club contra Ol Gergel. Estamos viendo imágenes en estos momentos a través de todas nuestras plataformas del partido, el fin de semana, Carlos, ¿no? Sí, eso fue el día sábado, el encuentro que se disputó en la cancha Los Nautros, las imágenes de Javier López. Mira ahí, qué buena toma esa. Justo cuando dijiste la imagen de Javier, por supuesto ahí estaba la ovalada, la pelota con la que jugaron este sábado. ¿Tenemos cuñas? ¿Tenemos opiniones? Tenemos opiniones. Partimos en primer lugar con José Correa. Él es Ala del conjunto de la Ufro que nos cuenta su impresión del partido. Pucha, el encuentro súper complicado desde un principio. Luego abrió el marcador con un try. En un momento nos vimos desfavorcidos, pero logramos en el fondo plantear el juego, lo que hemos entrenado durante este largo año. Luego hace un real súper fuerte en un partido amistoso que jugamos a principio de año. Lo perdimos por poco. Luego, cuando fuimos por la primera fecha del torneo nacional de clubes, lo ganamos también por poco. Y ahora, gracias al gran trabajo que estamos haciendo con nuestro coach también, Carol Castro, lo supimos llevar adelante, supimos marcar una diferencia bastante grande. Y yo creo que por lo que más pasó fue por un tema físico. Un tema físico y un tema de actitud que es súper importante en el rugby. No es menor el logro que realiza el equipo de rugby. Es primera vez que están en una instancia tan avanzada a nivel nacional. El ganar la final que queda es pasar a la segunda división del rugby nacional. Esa es la relevancia que tiene esta disputa que está haciendo y eso mismo lo analiza el head coach. O sea, Rucamán que en primera. Rucamán que en este momento está en esa misma división. Claro. Pero va bastante bien. Va puntero de este certamen buscando ya el llegar a la máxima instancia del rugby nacional donde el único equipo de la fuera de Santiago, o sea, hay equipos de Santiago de Viña y está Troncos de Concepción. Claro. Con respecto a lo que se vivió el fin de semana también lo comenta el head coach del conjunto de la UFRO, Carol Castro. Bueno, afortunadamente jugamos un deporte donde el sacrificio se nota en la cancha y esto es el resultado nomás de todo lo que hemos venido haciendo. Ha sido bastante duro pero el hecho de ganar hoy día ya dice que estamos haciendo las cosas bien así que va a seguir en el mismo camino. Lo tomamos con la madurez necesaria y hay que seguir sumándonos. Ese es el pensamiento. Y finalmente, uno de los encargados del equipo, Paulo Acuña, nos comenta sobre la relevancia histórica que tiene esta situación donde se encuentra el equipo de rugby de la UFRO. Bueno, ahora, claro, terminando la quinta fecha estamos punteros con 22 puntos. Este torneo es en base al último campeón de las distintas zonas del sur. Nosotros salimos campeones en la apertura de este año. Peleando, donde estamos peleando el cubo para poder ir al torneo nacional de clubes regional que actualmente está jugando Rucamanque con otro equipo de Curicó, Santiago y La Serena que es una liga superior a la que estamos hoy día jugando actualmente. Entonces, ahora, el 14 de octubre va a ser la final. Cancha por definir. Se está viendo la posibilidad. Lo quieren traer hasta Temuco el equipo de rugby de la UFRO. El partido donde se va a definir el equipo que es Hacienda de categoría. El rival, Curicó o Gergel también de Curicó. Un abrazo grande para la gente del rugby que les siga yendo bien y por supuesto también que nos envíen toda la información, no solo del rugby sino que también de cualquier otro deporte que no sea fútbol. Acá la vamos a estar comentando siempre. A partir de este miércoles vamos a estar con gente de la Teletón que vamos a hablar de deporte también para discapacitados con distintos exponentes, con distintas ramas, lo que va a ser también un nuevo elemento que vamos a tener en UFRO Deportes además de la voz del hincha todos los jueves y por supuesto ya pronto vamos a estar cuando tengamos las imágenes pronto vamos a estar también enfocándonos en el deporte amateur específicamente el fútbol amateur el regional de clubes campeones y todo lo que involucra ese tremendo mundo con una cantidad de gente que mueve cada fin de semana el fútbol amateur que es gigantesca. Viste el tenis, ¿no? Rafael Nadal que en definitiva tal cual como se anticipó parece que las finales fueron antes. las finales fueron antes al final en el US Open en el Fletcher Meadows en Nadal le ganó fácil al neosarandés sudafricano perdón, sudafricano Anderson, ¿no? Sí, Kevin Anderson fue en 13 Corrios en 13 Corrios lo que logró 6-3, 6-3 y 6-4 en un partido muy cómodo para el español que se consolida como número uno del circuito ATP y que consigue su décimo sexto Gran Slam quedó a 3 de igualar a Roger Federer imagínense que hace un par de hace algunos meses atrás los daban a los dos por retirado y ahora son 1 y 2 respectivamente ¿cómo cambió el tenis? los tipos tienen 34 35 años ya están jugando en altísimo nivel y no les pueden ganar los chicos más jóvenes no les pueden ganar derechamente la calidad que tienen ambos jugadores es impresionante y Nadal le agrega el plus de que tiene una entrega en el tenis impresionante Federer es el mejor de la historia para muchos y Nadal eso sí es un hecho es el mejor en arcilla sin lugar a dudas vuelvo al fútbol jugando las ficciones si llegara a ser verdad que Tito Tapia sería el más serio candidato a reemplazar a Dalcio en la medida que se vaya Giovannioli ¿me podrían decir cómo juegan los equipos de Tapia? la última experiencia de Tapia en Everton fue horrible fue horrible jugó muy mal ese equipo después llegó Pablo Sánchez y le fue muy bien muy bien con Pablo Sánchez y le sigue yendo bien si hubiera alguna forma de definir cómo juega Tito Tapia honestamente así de buenas a primeras uno dice bueno es un equipo que va a presionar arriba es un equipo que va a jugar por banda es un equipo que va a ser pragmático en defensa que lo construye de atrás hacia adelante como Giovannioli como Palermo es un equipo que va a jugar con tres puntas con dos bien abiertos y un diez por ahí va pero decir lo último lo último pero específicamente uno decir cómo juegan los equipos de Tito Tapia son muy lentos 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 tú ahí te las juegas sí lentísimo equipos lentos igual salió campeón sí con Colo Colo con Colo Colo que es lo que más se le criticó que era un equipo que no tenía esa transición de ataque muy rápido a Sierra en Colo Colo le criticaban lo mismo también sí y Sierra cuando estuvo en Unión pero cuando estuvo en Unión jugaba bien fue campeón en el 2013 con el equipo de Scotty ¿no es cierto? Scotty, Cueva y Villagra en el medio y arriba Canales, Rubio Jaime entonces era un equipo que jugaba bien un equipo que jugaba bien ahora la posibilidad que llegue Tapia es en la medida que Giovannioli se vaya y eso no va a pasar de aquí hasta el partido con Católica y en la medida que Giovannioli siga sacando con Palestino diría yo después de Católica me refería después de Católica Giovannioli yo creo que se va a quedar y de hecho creo que se va a quedar todo el semestre yo creo eso sería lo mejor yo creo en cuanto a esos cambios de entrenadores a mitad de torneo no son siempre muy acertados y da más tiempo para pensar en lo que viene para el futuro ¿qué tenemos para el día de hoy? me prestas las hojitas por favor estimado Carlos para ver qué es lo que tenemos en parrilla porque hay varios partidos en otras latitudes tú me estabas diciendo préstamela nomás tú estabas me estabas mostrando hace poco el video de la patada que recibió Ederson el arquero del Manchester City y después cómo le quedó la cara acá tiene una cicatriz tremenda punto en ambos costados o sea en un costado de la cara en distintos sectores pero fue triunfo del Manchester City que por la desgracia de Ederson termina utilizando a Claudio Bravo que ingresó al minuto 36 no tuvo mayores problemas ganó 5-0 el Manchester City al Liverpool en un partido marcado por la expulsión de Mané en el Arsenal pifiaron a Sánchez ¿no? cuando recibió el premio al mejor jugador del año de la temporada pasada en el conjunto del Arsenal fue pifiado por todo lo que pasó esto de que se quería ir y que no lo dejaron Guardiola se refirió a eso fue catalogó que fue responsabilidad de Arsenal en el que Alexis no llegara al City y que iban a pensarlo si es que negociaban con él a fin de año yo si yo fuera Alexis Sánchez me quedo en el Arsenal la rompo y trato de salir campeón con el Arsenal para que hagan la historia aún más de lo que ya está dentro del equipo de Londres para el día de hoy a propósito de Londres a las 3.55 en un rato más va por ESPN el West Ham United otro de los equipos londinenses en frente al Huddersfield en la noche a las 7.55 por ESPN los Minnesota Vikings van frente a los Santos de Nueva Orleans eso es por el fútbol americano a las 23.15 los Denver el equipo que fue campeón hace algunas temporadas con Los Ángeles eso es el marco del fútbol de la NFL el fútbol americano que comenzó este fin de semana a las 8 de la noche Béisbol de la Major League Béisbol Cleveland con Detroit además hay fútbol argentino va por TIC así que hay varias cosas para poder ver hoy día ya que no va no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo para los que no vamos a tener fútbol del torneo nacional pero mañana parte de la Champions mañana parte de la Champions y el miércoles hay Copa Chile pero eso lo vamos a repasar mañana muchas gracias somos Ofro Deportes que les vaya bien chau chau